Hola, oigan, miren lo que les voy a enseñar hoy. Estos son lo que yo hago en mi emprendimiento, son macetitas de suculentas, ¿verdad? Pues ahora les voy a enseñar a cómo hacer estas macetitas o recipientitos para elaborar tanto macetitas para suculentas como para velitas, ¿verdad? Para las personas que se encargan de hacer velitas. Entonces, ¿a qué les voy a enseñar? Bueno, a hacerlas de colores, a hacerlas, no pintarlas, a hacerlas de colores. Por ejemplo, este es como, bueno, ahorita que les diga, se supone que es rojo óxido, pero queda como un rosa palo muy bonito. Este es color azul, ¿sí? Por ahí los tenemos. Bueno, y comenzamos para que no se nos alargue tanto. Bueno. La verdad es que es muy sencillo, ¿eh? A veces, yo batallé mucho para dar con esto, pero al fin lo logré. Miren, voy a usar una botella. Es una botella sola, está manchada ya, pues, porque lo que manejamos es colorante. En este caso, lo que voy a utilizar es este colorante. ¿Ok? Hay pocos colores, pero déjenles digo, este es colorante para concreto o para cemento. Lo encuentran en las ferreteras. Miren, yo, fíjense bien el color. Es un color muy fuerte, pero ahorita van a ver cómo va a cambiar cuando le agregue el yeso. Nada más le voy a agregar yo a la botella como, digamos, esa cantidad. No sé si la pueden apreciar. Es una cantidad, pues, es una cuchara chiquita. Se la voy a agregar aquí, para que caiga ahí dentro el excedente. Bueno, por lo que se tiró. La verdad es que la intensidad del color va a depender de dos cosas. La primera, de la cantidad colorante que le pongan. Y la segunda, pues, la cantidad de agua. Bueno, si le ponen poco colorante y mucha agua, pues, les va a quedar de un color más claro. Si le ponen mucho colorante y poquita agua, les va a quedar de un color muy concentrado. ¿Sí? Bueno, aquí déjenla limpio porque ya es aquí. Tenemos razón de colorante. La tapo yo bien en su... Esta, miren, si se fijan ahí ya se aprecia bien que tanta agua es. Bueno. Y lo voy a quitar. Lo quito bien, bien, bien. Y voy a usar esta... Cazulita, nada más. Ay. Creo que lo tape muy bien. Ahí está. Lo vacío ahí. Como quiero quitarle lo de la cucharita, pues, ahí está. Se lo voy a vaciar todo y hago una macetita un poquito grande. Ahí está. Y ahora sí ya entro directo a vaciarle el yeso. La consistencia que les debe de quedar para elaborar sus macetitas es como un tipo de una crema, ¿sí? Como de una mayonesa, así aguadona. Porque el yeso ya ven que tiende lo luego a endurecer. Entonces, no le... No hay que cargarle mucho de yeso porque luego ya no la podemos vaciar a nuestro molde. En este caso yo voy a usar un molde de esfera. Bueno. Primeramente, me voy a asegurar de moverle y agitarle porque si no luego me quedan como marmoleadas, ¿verdad? Que no se ven feas, se ven bonitas. Pero, pues, si ustedes lo que quieren es un color parejo, pues, tienen que... Este... Este... Tienen que moverle muy bien para que el yeso agarre todo el color. No, voy a cambiar el molde. Voy a usar este redondo. ¿Sí? Y, pues, ahí lo voy vaciando. Me voy a quitar un poquito excedente. Por ahí se oye mi hija ya renegando. Y le voy a dar unos golpecitos solamente para quitarle las burbujas de aire que se le fueron formando. ¿Sí? En este caso, pues, ya lo vemos por ahí. Y lo vamos a reservar. No crean que se tarda tanto en secarse. Como les digo, el yeso absorbe muy rápido la humedad. Y eso, este... Hace que endurezca rápidamente. Bueno, en este voy a vaciar todo lo que me quedó. Este sí lo... No sé si lo puedan apreciar. Pero no quedó del color tan fuerte que estaba en el bote, ¿verdad? Este colorante que le puse se llama rojo óxido. El colorante para concreto nada más tiene siete colores, ¿verdad? Y casi, casi como los colores primarios, ¿verdad? Miren. Ese es el color que va... Todavía se va a aclarar un poquito cuando se seque. Va a quedar algo así como este colorcito. No sé si lo puedan apreciar. Pero ese es el color que queda. Este es un color de palo de rosa muy bonito. Y pues que a las clientas les gusta mucho ese tono, ¿verdad? Para el pelo, para que vean que no queda rojo óxido. Este que vemos aquí se ve un poquito más rosa. Este es un color grosella. Pero este está elaborado con mi segundo elemento que voy a usar para darles color. Ese es el... La anilina. La anilina que usamos comúnmente para otras manualidades para pintar. Pues eso es lo que vamos a usar, ¿sí? Bueno. Tengo mi recipiente. Este ya es otro. Normalmente uso recipientes de plástico o de vidrio. Me gustan más los de vidrio. Porque se les pega menos todo el residuo y... Pues a mí me agrada más. Como estamos manejando colorantes, pues miren cómo queda mi botella. Toda colorada. Tengo que lavarla con jaboncito. Pero le voy a dejar. Ahorita no lo voy a lavar para que no me consuma el tiempo. Y voy a utilizar un color que más o menos le vaya. Y en este caso va a ser... De color... Bueno, es que compré algunos sobrecitos varios para poder darles la explicación completa, ¿verdad? Este es color naranja, miren. Esta es la anilina. Yo la compro en los desechables. Donde venden todo lo de desechable. Ahí es donde voy y compro anilina ya sea así en sobrecito. O la compro en frasquito. También la venden en frasquito como en... No sé si son 100 gramos a 40 pesos, creo. No estoy segura. Pero sí es un botecito. Medianito. Y bueno, para los que hacemos macetitas, pues sí nos conviene más este, ¿verdad? Y el color que estoy usando aquí es el color amarillo. Lo que tiene de ventaja la anilina es que pinta un color más fuerte. No es tanto como el colorante para concreto. Este color de las... Estos colores de las anilinas sí agarran colores más intensos. Igual. La quito vigorosamente. Y la voy a vaciar. Ay, es que la cierro muy duro. Ahí está. En este caso sí voy y le voy a vaciar poquita porque... Ya se nos está cargando el tiempo. Sí, estaba viendo qué recipiente iba a usar, pero no. Para el caso, o para el recipiente que voy a usar, pues sí, necesito toda la... Todo el líquido. Y sobre eso le vacío el yeso. Acuérdense que el yeso tiene muy poquito tiempo para estar... Para agarrar la forma. Si me tardo en hacerlo, luego ya se pone muy duro. Y ya no quiere bajarse. O ya batallo mucho para vaciarlo en los moldes. Bueno, miren. Igual, la textura que debe de tener más o menos es igual. Como un tipo de una mayonesa así aguadito. Como un tipo de la crema de cosas así. Miren. Sí. Y ahí. Y agarro mi cucharita y otra vez le meneo. Porque esta también pasa lo mismo. Si no le muevo, la anilina se sienta solamente en algunos lados. Y algunos... Y quedan así como marmoleadas. Que no se ven mal. Se ven bonitas, la verdad, las macetas así marmoleadas. ¿Verdad? Anteriormente yo usaba otro método para hacer las macetitas marmoleadas. Y las hacía con pintura acrílica. ¿Sí? Compraba de esa pintura Politec. O de esa que utilizo para pintar las alcancías. Y con esa pintura... Yo, este... Le vaciaba... Hacía la mezcla con el yeso. Y al final... Le esparcí algunas gotas encima. A mi mezcla. Y ya me salían marmoleadas. ¿Verdad? En este caso, como quiero que la maceta salga de un color... Pues uso el colorante para cemento. O la anilina. ¿Sí? Y bueno... En este caso utilicé anilina de color amarillo. ¿Verdad? Les digo... Si quieren que lograr un color más intenso, utilicen anilina. Si quieren un color un poquito como más apastelado, como más perlado... Pues utilicen el colorante de concreto. Yo sé que estos... Estos consejos... Espero que les sirvan. Pero yo sé que les van a ayudar más si tienen su emprendimiento de macetitas. Y batallan como yo para pintarlas. Pues bueno... Hay que buscar esas alternativas. ¿Verdad? 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 Y ahí tenemos ya... Ya tengo mi franita toda sucia. Bueno... Y ahí... Igual... Este molde de todas maneras siento que es uno de los que hace menos burbujas. Los que hacen más burbujas son como los más chiquitos. Y esos son dos de mis procedimientos que yo utilizo, ¿verdad? O que me he hallado... Que son buenos para pintar las macetitas. Pues... Miren... Estas las pinté hace ratito. Para grabarles este video. Y poderles mostrar. Miren... Esta es... Esta está pintada con anilina. Por eso se ve un poquito el color más fuerte. Y este es color grosella. El grosella de anilina. Tal vez la cámara no tome bien el color que está. Este es el rojo óxido del colorante de concreto. Miren... Y queda así como un color rosita muy bajito. ¿Verdad? Así es como van a quedar. Pero... Quería... Mostrarles... Listo. Miren... Este es el color... Eh... Rojo óxido. Cuando ya seque, como esta otra, va a agarrar este tono que es un poquito... No mucho, pero sí un poquito más claro. A ver si se ve mejor el color. Queda de este color como rosa palo. Pero ahorita que lo acabo de sacar del molde, pues está así. Ya secándose, quedará así. Y estas, pues ya son unas azules que todavía no sé si ya estén. Para mostrárselos. Este es un color caramelo, es el color caramelo de anilina. ¿Verdad? En concreto es muy difícil que logremos este color. La verdad es que la anilina para colores intensos, pues yo creo que es un poquito mejor. Y aquí tenemos una que es azulita. Azul bajito. Y este también está hecho con concreto. Ay, ya lo quebré. Bueno, ni más. Es que lo saqué muy rápido, pienso. Pero, pues... Las azulitas. Aquí tengo una azulita ya elaborada. Previamente elaborada, miren. Esta está con material, con colorante de concreto. Colorante de concreto. Si buscan colores más intensos, yo les recomiendo que utilicen anilina. ¿Verdad? La... No es difícil de conseguir, es muy fácil en las papelerías. O en esa de plástico, yo también ahí la compro. Ya según, ahora sí que según la función para la que la necesite. ¿Verdad? Bueno, esto sería por mi parte todo por hoy. Espero que les sirva este video para que hagan sus macetitas de colores. O, pues, las típicas blancas, ¿verdad? Yo, estas son las que elaboro normalmente, blancas. Y, este, las suculentitas también ya saben que yo las, este, cultivo. En este caso, este es un delfín, miren. Un cenecio delfín. Y, pues... Ahí se ve bien. Bueno, un poquito mejor. Este es un cenecio delfín. Y son suculentitas que tengo yo para, este, para... Para elaborar mis macetitas suculentas. Para diferentes eventos, ¿verdad? Bueno. Entonces, estoy a sus órdenes. Espero les haya servido mucho. Espero pronto compartirles más. Les comento. Voy a compartirles otro video en estos días de... Cómo hacerlas impermeables, ¿sí? Una materia... Se me hace muy sencillo a mí hacerlas impermeables. Una manera que les va a ayudar también si tienen este emprendimiento. O si lo quieren comenzar a hacer. Gracias.